Alexa, ¿qué es el coronavirus? Coronavirus es el nombre de una familia de virus comunes, descubierto en la década de los 60. Afecta principalmente al aparato respiratorio superior, provocando infección, tos seca o fiebre. Puede causar complicaciones graves, como bronquitis, neumonía, o producir incluso la muerte. Las cepas más conocidas del virus son el SARS y el COVID-19, más conocido como el nuevo coronavirus o coronavirus de Wuhan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, un mes después del último vídeo del haul de compras de ropa de Shein. Vuelvo a estar aquí, conforme vaya pasando este vídeo os comentaré más o menos las razones por las que no he estado, pero básicamente son las de siempre, por temas personales, por temas de salud y también se me han sumado temas tecnológicos, un problemilla ahí tecnológico que he tenido, pero bueno, ya estoy aquí, quería hoy hacer este vídeo y ya estamos a 15 de marzo de 2020. Anoche fue una fecha muy especial porque hemos entrado en situación de alarma nacional por el famoso coronavirus. Ya sabéis, es el tema de moda, no se habla de otra cosa. Estamos adentrados en una pandemia mundial de este virus y bueno, España se ha visto bastante afectada y bueno, hemos entrado en esta situación donde todo está a su lado y donde estamos confinados todos los ciudadanos, excepto algunos sectores, por suministro y para ayudar, como por ejemplo el sector sanitario, en cuanto a erradicar esta enfermedad y la ciudadanía, pues nuestra responsabilidad es quedarnos en casa para evitar futuros contagios y para evitar, pues poner en peligro, pues esos sectores que más débiles frente al coronavirus, como son las personas mayores o las personas con algún tipo de patología crónica, inmunodeficiencia, etcétera. Así que 15 días confiscados en casa, retenidos contra nuestra voluntad por un bichito súper pequeño que ha traído muchísimos problemas a las casas de todos y a nivel prácticamente mundial. Sobre todo China, Italia, Corea y España somos los países que más estamos afectados por ello. Yo este vídeo lo hago precisamente para hablar de este tema. A ver, no voy a dar datos ni voy a dar información científica ni nada de eso porque yo no estoy preparada y segundo porque hay tantísima, tantísima información por todos lados que estamos ya saturados y esto lo único que hace es reforzar esos sentimientos que tenemos hacia esta situación. Sentimientos de pánico, de miedo, de ignorancia, de todo. Muchas veces cuanta más información hay, menos nos enteramos de las cosas o más la distorsionamos. Entonces yo lo que es la información la dejo para los profesionales, para los que saben del tema. Yo solamente voy a hablar de mi opinión, de mi opinión frente a cómo estoy viviendo esta situación. Yo no tengo que yo sepa, porque no tengo síntomas, pero eso no significa que pueda o no pueda tener la enfermedad. No tengo el coronavirus. Pero soy una persona de riesgo. Tengo inmunodeficiencia por un tratamiento para evitar el rechazo de riñones. Estoy trasplantada de riñón. Entonces los medicamentos que tomamos son que no duerman las defensas y tengo una alta probabilidad de contagiarme frente a otras personas, aunque luego enfrente a la enfermedad pues puedo tener más problemas, más complicaciones. Todos los datos que os dé ahora es porque, como digo, yo soy una persona de riesgo. Luego convivo con dos personas de riesgo también porque son mayores, tienen más de 70 años y una de ellas tiene patologías cardíacas y diabetes. O sea que ahora mismo mi casa es un centro de personas delicadas frente al COVID-19. Por eso yo me he informado, llevo mucho tiempo desde que surgió en China, llevo mucho tiempo informándome con gente de mi entorno que sé que me puedo fiar. Tengo un amigo en medicina, tengo amigos microbiólogos y luego por mi trabajo, por trabajar en emergencia, pues tenemos acceso o nos mandan información, pues podemos decir fiable u oficial. Aunque ahora es cuando yo hablaré y daré de mi opinión de la gestión de cómo se ha llevado esta situación y de ahí a cómo yo me he sentido en diferentes etapas porque yo he cambiado mucho desde que surgió esta enfermedad ya por diciembre hasta ahora, pero es por culpa de cómo se ha gestionado y de cómo hemos recibido toda la información. Bien, el COVID-19 es un coronavirus, que es un virus de la familia de la gripe, por eso se compara tanto con ella, de la familia de los resfriados comunes y es porque tienen más o menos el ARN muy parecido, su ADN, los virus también tienen como una anatomía, igual que cualquier ser vivo, y son muy parecidos, son de la misma familia, tienen síntomas parecidos, aunque dependiendo de cada persona, con la gripe pasa igual, dependiendo de cada persona, de sus patologías, de sus condiciones, puede desarrollar la enfermedad de una manera o de otra. Ataca a la vía respiratoria, pero puede causar, que eso es el problema de estos virus, puede causar como enfermedades más graves respiratorias, son la neumonía, la pulmonía, la bronquitis, etc. Y esto, pues si ya de por sí tienes otro tipo de patologías, se pueden agravar y ahí es cuando no encontramos, pues, desgraciadamente, los fallecidos que ocurren. Un problema que se enfrentan los investigadores con este virus es que es muy altamente contagioso y luego a la hora de crear las complicaciones, son unas complicaciones excesivamente exageradas. O sea, que actúa de distinta manera a otros virus parecidos como la gripe y el resfriado. Entonces, vamos a dejar de pensar ya en la gripe. La gripe es una cosa, tiene sus datos, tiene su mortalidad, vale, pero esto es un nuevo problema que tenemos que atajar porque virus hay un montón. Está el sarampión, está la rubeola, la viruela, en fin, todo. Es un homla y debemos de evitar que se implante. ¿Cómo? Conociéndolo, por fin, viendo cómo trabaja y sacando, pues, los antivirales o la vacuna que nos ayude a, por lo menos, a convivir con él porque el coronavirus se queda. Yo esta situación la he vivido como la típica que te ponen los psicólogos cuando pasa algo, cuando pasa una desgracia y está la aceptación de una situación. Por ejemplo, pues, la negación, la ira, la negociación, la aceptación y la solución. Bien, pues, yo he vivido prácticamente estas etapas y repito que la sensación o mi enfrentamiento a esta situación derivado un poco de toda esa gran información que nos ha llegado y de cómo se han llevado las cosas. Al principio, cuando surgió en China, como nos pillaba muy lejos a todos, pues, no hacíamos mucho caso. ¿Os acordáis en el último vídeo que os subí de Xin que ya os expliqué que era muy complicado de que el virus viniera en el paquete, que ellos seguían pidiendo cosas a AliExpress y a Xin y todo eso? Pues, había mucha gente que le preocupaba que en los paquetes viniera la enfermedad. Lo veíamos como lejos. Pues, ahí está. Los medios de comunicación empezaron de una manera exagerada a hablar del coronavirus. Eso creo que ha sido uno de los grandes fallos porque una cosa, repito esto que lo he dicho antes, una cosa es informar y tenernos informados y otra cosa es sobreinformar y que la mayoría de la información no sirva para nada. Porque hablar, hablamos todos. Pero lo que es informar, informa muy poca gente. Entonces, en mi periodo de negación, era como negar la situación. Y era porque yo veía tantísimas publicaciones, tantísima información de que esto, lo otro, que yo decía, esto, esto, si están diciendo por un lado que es como una gripe, ¿por qué lo están exagerando tanto? ¿Por qué los medios de comunicación no están mandando tantísimas cosas? ¿Por qué no se habla de otra cosa? Y ahí es cuando uno empieza a decir, oye, que también hay cosas muy importantes que están pasando en el mundo y que no se le está haciendo caso. Todavía hay gente que se muere de la gripe, ahí es cuando también se comparaba un poco con la gripe. Hay gente que se muere de cáncer, hay gente que se muere de hambre. Es decir, que ahí es cuando todos estábamos negando una situación que estaba empezando. Y me incluyo yo también. Era como justificar, oye, que está pasando esto, pero oye, que también pasan muchas cosas, que ya estamos muy sobrecargados, que mucha información, que nos estaban agobiando. Y era como, no sé, hasta qué punto que hay es cuando entras en la ira, en el cabreo. Porque empiezas a pensar, joder, nos están informando, agobiándonos y diciéndonos que no nos preocupemos, que solamente nos lavemos las manos y que tengamos una distancia. Y de pronto, de golpe y porrazo, de un día para otro, de estar un fin de semana con manifestaciones en la calle, por lo del 8M, con meeting políticos como el de Buenavista en Madrid, con conciertos de música, con partidos de fútbol. La Unión Europea aconsejó al Estado español que no hiciera ningún tipo de reuniones sociales como, por ejemplo, las manifestaciones del 8M para prevenir futuros contagios. Hicieron oído omiso bajo su responsabilidad. Con la gente en las calles, yo misma, ese fin de semana, tuve un montón de acontecimientos, de cenas, de comida, de todo. Porque no pasaba nada, porque nos estaban diciendo por todos lados, con un mogollón de información, no se preocupe, no pasa nada. Y estamos viendo a China, confiscados, confinados, perdón, luchando. Y estamos viendo ya a Italia, a un país ya cercano, que ya lo teníamos ahí al lado, en la misma situación. Y nosotros, de pasar de eso a de pronto, levantarnos un lunes por la mañana y decir a algunas comunidades autónomas adelantándose, oye, que esto se está yendo de las manos, pues nada. Llegar justo una semana después de un fin de semana lleno de movimiento social, a un fin de semana que por una orden de alerta, por un decreto ley, por el Estado, todos encerrados en casa. Y ahí es cuando está el cabreo. La gente está muy cabreada. No entendemos realmente por qué. ¿Por qué? De un día para otro, ¿qué está pasando? Y ahí es cuando empieza a pensar. Nos están engañando. O sea, de aquí para atrás, todo lo que nos han estado diciendo los medios de comunicación y los montón de memes y los montón de audio y los montón de todo, era todo mentira. Resulta que ¿qué ha pasado en unos días para que de pronto sea así? Como todo lo tienen que gestionar políticos, aunque los políticos dicen que ellos están asesorados por los profesionales de la sanidad, ¿qué está pasando? Os voy a dejar abajo, en la cajita de información, un vídeo. Dura, es largo, es tres horas y pico de vídeo. Voy a dejar el enlace porque está en YouTube. Cuarto Milenio, bueno, Milenio 3, que a mí me gusta mucho ese programa, me gusta el Jíger Jiménez. Hay mucha gente que no le gusta porque creen que son unos mentirosos. En fin, cada uno que piense lo que quiera. Pero anoche mismo hicieron un directo en YouTube donde hablaron dos profesionales, el doctor Galona, ¿es Galona? No me acuerdo ahora. Es psiquiatra. Y un médico especializado en temas de respiratorio. Y todo esto que está en Hawái y está estudiando el coronavirus. Es el vídeo más sensato y más fiable que yo he escuchado del coronavirus. Gente que le preguntan, embarazadas, personas con problemas de diverso tipo y ellos hablan claro y alto. Estos dos médicos, hace ya un mes en el programa de televisión de Cuarto Milenio, ya se adelantaron y dijeron, va a pasar todo esto, todo lo que está pasando, ya lo dijeron. Pero nadie le hizo caso. Y ya la está pasando. Por eso es por lo que me fío de ellos. Porque hablan sin tapujos. Creo que hay que hablar claro. Y a ver, entiendo que se evite expandir el pánico, que yo fui una de las grandes. Que por historia, que yo por historia hablo mucho de este tema. Por historia, dije que los medios de comunicación se estaban pasando, que estaban entrando mucho en el pánico, que estaban creando mucho pánico, pero es que resulta que se estaban quedando cortos. Por la situación que vemos ahora. Que realmente la extinción del humano no va a venir por un muro. Va a venir porque somos gilipollas. Porque a ver, una cosa que yo no entiendo. Entiendo el pánico. Y el pánico colectivo es horrible. El tema de los supermercados. ¿Alguien me puede explicar por qué la gente fue en avalancha a por 200.000 rollos de papés higiénicos? Yo hice un misterio. Que todavía no lo entiendo lo de los papés higiénicos. Es que no lo entiendo. Y lo de la comida en abundancia. Pero si se te va a poner fea. Si se te va a engordar. Si, a ver, es que vas a estar 15 días encerrado y yo tengo que comprar para esos 15 días. Si te dejan salir para comprar. Oye, aprovecha. Y así puedes darte un paseo y ir a comprar el pán. O ir a comprar algo. Te dejan. Y no va a faltar el suministro. Pero la gente está chalada. Pero es que es por lo que digo. Porque todo lo que estaban diciendo no era verdad. A lo mejor si hubieran dicho menos información. Pero más concreta. Oye, hay que hacer esto así, así, así. Porque esto es serio. A ver, no es... Vamos a salir. Porque es una cosa que vamos a luchar con ella. Y vamos a salir. Pero a lo mejor si no hubiéramos adelantado. Y luego, por supuesto, pues... En fin. Aquí es cuando llega el paso de la negociación. Ya sabéis. Negación. Ira. Negociación. Venga, va. Vamos a tranquilizarnos todos. Vamos a colaborar todos. Los médicos. Un aplauso por ellos. Porque se están dejando la vida. Echando horas y casi sin recursos para poder salvar a toda esa gente. Un aplauso para todos esos profesionales que van a tener que abrir sus trabajos para poder suministrarnos. Como, por ejemplo, los supermercados, los reponedores y las cajeras de supermercados que van a estar ahí. Un aplauso para los que están detrás de los teléfonos de yo como operadora de emergencia. Pues me considero dentro de ese grupo. Mis compañeras que están atendiendo tantas demandas. Yo sé que se colapsan los teléfonos. Pero es que es así. En definitiva, todos los profesionales que están colaborando para que esto salgamos adelante. Y sobre todo, un aplauso para todos los que estamos siendo conscientes de la situación y siendo responsables de quedarnos en casa. Y no haciendo como cuatro gilipollas que yo todavía aquí me asomo al barcón y veo gente paseando. Y es que me dan ganas de salir al barcón y mandarlo a la mierda. Así de claro. ¿Habéis visto lo de Benidorm? Lo de Benidorm es fuertísimo. O sea, hay todos los ingleses, todos los ingleses bebiendo cerveza y pasándose por el mismísimo arco del triunfo. La normativa y el decreto. O sea, y la policía diciéndole que se fueran a su casa y ella fucking, fucking, fucking. Pues fucking, que allí en Inglaterra no van a tomar ningún tipo de medida. A ver si vais a volver a vuestro país, coronizados y a ver qué. A ver qué. El karma, el karma. Un aplauso a todos los que estamos atendiendo al llamamento. Que esto de quedarnos en casa es muy fácil de comprender. Simplemente es para evitar contagiar. Cuanto menos personas se contagien, menos tienen que ir a los centros de salud y tienen que ir al hospital. Y cuanto menos pacientes haya, los sanitarios podrán tener mucha más disponibilidad y más tiempo y más recursos para curar sobre todo a los que están graves. Porque esta enfermedad a lo mejor no está afectando a alguno. Porque hay mucha gente que tendrá coronavirus y no lo sabe. Porque en muchas ocasiones es asintomático. O a lo mejor hay gente que ha tenido un resfriado y resulta que ha tenido coronavirus y no se ha enterado. Porque los síntomas son, claro, tos seca, fiebre, incluso puede dar un poquito de diarrea, sensación de ahogo, pero puede tener otros casos, otros síntomas. Entonces, mucha gente lo pasará y ni se enterará. El coronavirus tiene un periodo de incubación de 3 a 5 días, incluso puede subir a 7 días. La semana que viene, o sea, en la que entramos, va a ser crucial. Pero, pero todos aquellos que se le complica la cosa por su situación, o sea, por lo que sea, deben de estar bien atendidos. Y no estamos preparados, por mucha sanidad que tengamos y por una sanidad maravillosa que tenemos, no estamos preparados para tanta concentración de enfermos de golpe. O sea, que lo que se pretende es lo de achatar la curva. La curva es alta, pues lo que se pretende es que va a haber contagios, porque seguramente va a haber contagios un montón, que esto no es que vaya a erradicar la enfermedad sí o sí en 3 días, no, va a haber contagios, pero en vez de hacer el pico así y concentrarlos todos en el mismo tiempo, pues va a ir prolongándose durante más tiempo y van a estar mucho más liberalizados. Los profesionales, pues repito, van a tener tiempo y recursos para poder atender a esas personas y por lo menos que la mortalidad no aumente más. Entonces, para cuidar a esos sanitarios que salimos a las 10 a aplaudir, pues nos quedamos en casa. ¿Qué es complicado? Pues claro, 15 días en casa es súper difícil. Entonces, la negociación está en mentalizarnos, en ayudar, en sentirnos útiles, y, en fin, independientemente que estemos de acuerdo con los artículos que van en el decreto de servicios que se han abierto, como por redes sociales está el rollo este de las peluquerías, las peluquerías, en fin, ni lo veo mal ni lo veo bien, lo veo innecesario. Pero también entiendo que hay gente que a lo mejor tiene la imposibilidad de arreglarse y todo eso y le viene bien una peluquería por el aseo, sobre todo del cabello y todo, pero no lo veo necesario. Quizás sería mejor mejorar el servicio de atención a domicilio. Los estancos. Pues yo porque no soy fumadora no lo entiendo, pero supongo que un fumador quedarse 15 días en casa y sin tabaco, pues tiene que ser jodido. Yo qué sé. Es que, en serio, yo por mí hubiera hecho a la china o a la italiana, hubiera cerrado todo, solamente farmacias, centros sanitarios, gasolineras, como mucho, por el tema del combustible y supermercados, tiendas de alimentación. Ya está. Yo es que no hubiera dejado ningún otro tipo de negocio abierto. ¿Qué pasa con esto? Que predomina y hay que tener mucho cuidado, y aquí es cuando viene lo gordo, cuando se solucione la situación sanitaria, viene lo gordo, que es la situación económica, la que nos viene encima, pajarito. Esa sí que va a ser gorda. Eso sí que va a ser un gran problema. Las medidas económicas me dan la sensación de que han entrado en conflicto con las medidas de salud pública y tiene que ser difícil para nuestros políticos. Estemos a favor o en contra. Yo en este momento pienso que deben de ir todas a una, independientemente del color de la ideología, de lo que sea, deben de juntarse todo. Y cuando se solucione todo esto, criticaremos, ya sacaremos de los errores que se hayan cometido y ya aprenderemos y ya veremos qué se hace. Pero ahora de momento creo que todos debemos de ir a una, incluso las propias administraciones. Ahora se ha quedado el gobierno central con el control de todo el país. Ahora ni alcaldes, ni diputaciones, ni consejerías, ni comunidad autónoma. Ahora nadie manda. Ahora solo manda el gobierno. Y no el gobierno al completo, sino el presidente y los cuatro ministros. Que ahora no recuerdo, creo que era de transporte, de sanidad, la de economía y no sé qué otra. No me recuerdo ahora exactamente cuáles son los ministerios que se han quedado a cargo de totalmente todo el control del país. En fin, repito, negociación. Todo vamos a aportar en nuestra casa. Vamos a ser comprensivos. Vamos a entenderlo. Vamos a estar aún a ayudar todo lo posible y cuando salgamos de esta empezarán los juegos del hambre. Porque ya digo que el tema económico va a ser bestial. Una crisis monumental porque, en fin, los trabajadores, mucha gente ha tenido que cerrar su empresa, ha tenido que despedir gente, se les quedan materias primas, seguramente se les pondrán feas y luego, aunque cierren, siguen pagando suministros de luz, suministros de alquiler, agua. En fin, pues que las empresas van a sufrir, sobre todo las pequeñas y medianas y autónomas, van a sufrir un montón esta situación. La siguiente fase es la de aceptación. Pues vamos a aceptar lo que tenemos. Vamos a aceptar que estamos en una situación histórica, que yo esto no lo he vivido. Y mis padres, que tienen setenta y tantos años, y eso que han vivido una posguerra y una dictadura. No han vivido esto de tener que quedarse encerrados en casa. Va a ser, acordaros de esta fecha, sobre todo a nivel de España y a nivel mundial, acordaros de 2020, que va a ser un año que va a marcar la historia del mundo. Yo digo que, una vez que aceptemos la situación, que es cierto que sigue habiendo problemas, sigue habiendo hambre, sigue habiendo guerras, sigue habiendo personas que mueren por otro tipo de enfermedades, pero esta está sumando a todas las complicaciones que tenemos ahora mismo la humanidad. Este problema es el karma. Realmente es el karma. Yo, para mí, es como que la naturaleza nos está devolviendo lo que estamos haciendo con ella. Lo digo en serio. Que estamos haciendo la mierda, el calentamiento del planeta, seguimos contaminando y todo, ¡pum! Nos manda un bichito a ti, así, que nos obliga a todos a quedarnos encerrados y a plantearnos y a vivir y a pensar y a meditar qué está pasando con nosotros. Y aquí llegamos a la última fase, que es la de la solución. Esto se solucionará. Se solucionará, pues, porque todos salimos adelante, centrándome en lo que es mi país, España. Hemos salido de muchas otras gordas y somos una sociedad muy solidaria. Yo el otro día lo decía por History. Somos solidaria en cuanto a quedarnos en casa, aunque ya digo que cuatro gilipollas, que en fin. Están todos aquellos que vieron los 15 días de vacaciones y se fueron para las playas para distribuir ahí virus por todos lados. Y ya, pues, si estaban confinados más o menos el virus en zonas concretas, pues ya expandirlo por todos lados. Ahí sin responsabilidad ninguna. Nada. Somos una sociedad ejemplar en muchas situaciones, pues, que hay que trabajar en ello. Por ejemplo, número uno en donaciones y trasplantes del mundo. Un gesto tan solidario como es España, el number one. Pues, aquí también lo vamos a demostrar. Y eso hará la unión, hará que sobresalgamos. Como digo, habrá repercusión, habrá consecuencias económicas, habrá consecuencias negativas en cuanto a, pues, eso, a la economía. Y, en fin, habrá que restablecer y costará trabajo. Pero, repito, yo creo que van a salir muchas cosas buenas y el coronavirus nos va a enseñar a ver las cosas de otro modo. Y creo que esto va a ser un antes y un después en todas las vidas de todos. O sea, no solo los españoles, sino, sobre todo los españoles, chinos, italianos, coreanos, los que más estamos sufriendo. Porque hay una pandemia a nivel nacional, o sea, a nivel mundial, no sé cuántos países hay ya, pero donde peor lo estamos pasando es, pues, eso, los países que he comentado. Alexa, ¿cómo va el coronavirus en España? En España, actualmente hay más de 7.700 contagiados, 291 fallecidos y 517 altas hospitalarias. Este domingo es el primer día del confinamiento por decreto. Además, el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, compartirá con los presidentes autonómicos las medidas aprobadas por el estado de alarma. Y yo creo que esto va a traer cosas buenas, como, por ejemplo, conocernos a nosotros mismos. Estábamos muy individualizados en las redes sociales, estábamos como cada uno iba a su rollo postureo máximo. Pues ahora tenemos que convivir con nuestra familia. Muchos días se van a unir las familias más que nunca. Padres con hijos, hijos con padres, que tienen que convivir. Se va a saber otra vez qué es la responsabilidad de ser padre y qué es la responsabilidad de ser hijo. Estábamos en una sociedad en la cual los niños estaban siendo educados por los profesores, por las nanis, por los abuelos, porque los padres con la conciliación familiar y el trabajo, a lo mejor no estaban las horas suficientes con ellos. Y ahora, estos 15 días, vamos a conocer realmente cómo es el que está al lado nuestro. Tanto los que estamos con nuestros padres ya mayores, como los padres con los hijos pequeños, adolescentes, incluso las relaciones de amistad. Vamos a utilizar las redes sociales y por primera vez van a ser muy, muy, muy útiles para estar en contacto con otros familiares, con otros amigos mediante Skype, Whatsapp y todo esto. O sea que vamos a utilizar de manera positiva las redes sociales y, bueno, la sociedad nos vamos a unir muchísimo más. Y vamos a conocernos realmente a nuestros vecinos y a todos. Vamos a valorar, pues, a la persona que tenemos al lado. También pueden tener divorcios. El medio ambiente. O sea, estos 15 días que no vamos a salir, que no va a haber apenas tráfico, que no va a haber apenas movimiento. Vosotros sabéis, esto para el medio ambiente es lo positivo que es, ¿eh? Se va a limpiar la atmósfera, se va a limpiar nuestro entorno, nuestro ecosistema de alrededor y va a ayudar a que el planeta respire también un poquito. Eso también es positivo. Y, sobre todo, nos va a concienciar a respetar y a valorar, pues, una sanidad pública que tenemos, que tenemos que cuidarla, que gracias a ello vamos a sobresalir de esto. Y nos va a ayudar también a valorar las emergencias, nos va a ayudar a saber cuándo de verdad tenemos una emergencia y cuándo no. En definitiva, esto es un problema que tenemos encima, bestial. Pero vamos a ver cómo salimos de esta, que vamos a salir y vamos a sacar todo lo bueno que se puede sacar. Y yo creo que ha sido como un toque que nos ha dicho la naturaleza en pleno siglo XXI. O a espabilar y, o a ver... Y espero que lo mismo que España o Italia o China se unieron como país dentro de su interior para poder sobresalir el mundo entero, lo que es el mundo entero, todos los países a una, hagan lo mismo y se unan para poder atajar esta enfermedad y sacar las cosas positivas que hay en ella. En fin, no se trata de buscar culpables porque realmente el culpable de todo esto es el virus. Da igual quién lo haya provocado, da igual quién lo haya creado, da igual cómo haya resurgido, porque hay muchas teorías de la conspiración, de que si se ha creado en un laboratorio y todas esas cosas. Yo incluso soy muy pro de las batallas biológicas y todo eso. Pero ya digo que no es momento de buscar culpables, sino de cuando se solucione todo esto, pedir explicaciones de por qué se ha ido de las manos esta situación. Si hay responsables, pues que cumplan con lo que tengan que cumplir y si está visto y comprobado que simplemente es la naturaleza la que se ha borcado contra nosotros, pues nada. Lo siento por la chapa que os da, me apetecía mucho desahogarme, me apetecía mucho hablar de este tema, me ha costado mucho, no sabía cómo desarrollarlo, cómo enfocarlo. Yo seguramente habré repetido cosas, pero es que he ido así mismo, si es que estoy en pijama no, porque me he puesto una sudadera así, pero los pantalones de pijama sí. Estoy aquí con mi té, que ya se me ha puesto hasta frío de todo lo que he hablado y yo simplemente quería dar mi opinión y cómo estoy viviendo yo esto. Por un lado, el confinamiento, pues bien, porque soy una persona muy hogareña, siempre estoy en casa y luego como mi trabajo también es estar 24 horas encerrada en un habitáculo, pues no lo estoy llevando mal del todo. Pero solamente el hecho de ser una obligación es como que te agobia, como decir, jo, es que no voy a poder salir. Y como no tengo ni mascota ni nada de eso, pues nada, más humo al barcón y poco más. Mi padre se cabrea mucho, dice que no le hace gracia que hagan tantos chistes de la situación, pero creo que viene bien porque nos liberaliza un poco, nos saca una sonrisa, nos quita del aburrimiento y nos ayuda un poco a sobrepasar esta situación de una manera de humor. Además, los españoles y los italianos somos muy latinos para eso y en ese punto yo estoy de acuerdo. Pero lo que sí es cierto es que no hagáis caso a bulos ni a audios de estos que empiezan a explicar las cosas de otras. De verdad, basaros en datos fiables, concretos, fiaros de las páginas oficiales, aunque los datos ya digo que a lo mejor a mi pesar vienen tarde, pero son fiables. Vale, os voy a dejar abajo donde yo ya no miro ni noticias ni miro nada, ¿vale? No miro, es que paso totalmente porque no me quiero ya bloquear de tanta información. Yo voy a dejar abajo el vídeo que os he dicho de Cuarto Milenio, es muy interesante. Es la realidad pura y dura, por mucho que nos guste o no nos guste, pero muchas veces saber la verdad, aunque sea dolorosa, tranquiliza mucho más. Y deciros que yo en ningún momento de todas estas fases le he tenido miedo al coronavirus. No, a pesar de que soy una persona de riesgo, no le tengo miedo, le tengo respeto, le tengo mucho respeto. A lo que sí que realmente le tengo miedo es a todo esto que se ha liado y a lo que se puede liar evidentemente, pero es por la situación. Pero repito, nada como pensar en lo bueno que vamos a sacar. Y lo dicho, que abajo os dejo enlace de cosas que yo creía que pueden ser interesantes y no a obvíais y ya está. Que esta media hora o más que habría hablado, pues eso que habíais tenido entretener. Y si no, pues Netflix, haréis un montón de series y de películas y de cosas. Ahora podemos aprovechar. La gente que puede trabajar en casa, pues genial. Y ya está. Y antes de nada quiero invitaros que paséis por mis redes sociales, por Instagram, Facebook y Twitter, donde podréis encontrar mucho más contenido, maquillaje, reseñas de productos, incluso detallitos sobre mi vida. Así que os las dejo por aquí en la cajita de información. Tenéis los enlaces y os espero allí. Que nada más que os dejo. ¡Ay! No he contado. Bueno, voy a hacer una cosa porque ya se ha hecho muy largo. Voy a cortar el vídeo aquí y voy a subir un segundo vídeo contando por qué coña no apareció por aquí antes. Así que os lo dejo para ahora después. Un beso. ¡Gracias!